Hola que tal chicos como estan sean bienvenidos señores a un video mas al canal ya tiene como dos semanas que no subiamos nada para la gente que no sabe lo que pasa es que anduve de vacaciones durante dos semanas fui a ver a mi familia estuve por playa del carmen por cancún por tulum bastante bonita la cosa si te perdiste todas mis vacaciones o todas las historias que subí en mis vacaciones te invito a seguirme a mi instagram porque ahí subo casi todo lo que hago y ahí convivo mucho mas con ustedes de hecho platico por ahí mas con los seguidores y pues es mas facil para mi contestar mensajes por alla hoy venimos con un nuevo video señores para el canal ya despues de dos semanas venimos con muchas pilas recargados para jugar para hacer streams, para ver torneos, para analizar, para copiarnos de todo para hacer mucho mucho contenido de Apex Legends y probablemente proximamente tambien contenido de Battlefield 6 pero que les traigo el dia de hoy les traigo un video suculento señores un video de las mejores jugadas del dia 1 del campeonato mundial de Apex Legends que lamentablemente por estar fuera no lo he podido ver mucha gente ya debia haber visto todas estas jugadas yo no he visto absolutamente nada del campeonato asi que vamos a ver este video link del canal en la descripcion es una recopilacion de un canal de Estados Unidos ya le pedi permiso para que no me esten mamando el palo asi que vamos a ver el video vamos a ver el contenido vamos a ver estas increibles partidas y pues nada señores yo soy Cheto y vamos para alla ok empezamos con TSM TSM muchachos me dijeron me dijeron que TSM ha hecho un papel increible muchachos en este torneo la verdad es que no se como vaya actualmente yo soy un gran fanatico de TSM y si algun dia a lo mejor me compran la silla gamer TSM viéndolo de esta forma tienen la mejor posicion arriba de los de los arriba de los de las casas aqui en Warsage es una de las mejores posiciones van a ser popozos de la burbuja uh quieren volar adios loba no no vas a volar no que mala suerte se acabo de usar la cúpula dijo acabo de usar la cúpula y que que asquerosidad reps que asquerosidad reps que asquerosidad reps muchachos que asquerosidad reps que asquerosidad reps bros uy todos le pegaron a esa a esa balca como le pide la cúpula si la acabo de usar no pero como sea reps les hizo una reps les hizo los hizo popo señores reps los hizo popo uy este clutch si lo vi lo vi en twitter creo que no se osea en la parte de la derecha snipedown se saca el chilindrin un equipo arriba un equipo enfrente le hicieron popo bajar y los van a pushar uy bolt en manos de un control player tan bueno como snipedown significa dos deaths tres deaths oh my se lanzó el otro equipo cuatro deaths oh my hasta el gallo se me va los solo va contra uno hizo creo que armor swap y con la g7 esta ya lo he visto en twitter una belleza y matan a quien después matan a snipedown solo queda uno solo queda uno adiós mató a uno wingman wingman contra oh que clutch señores que clutch señores la verdad eso es super clutch estando solo lograr eso estando solo uff designful con la brawler les escupió en la cara este tip o sea estos señores esta bastante cool esto esta bastante cool de como patear la puerta sin que sin estar como tan expuesto vean como pegado a la pared eso esta brutal porque no te tienen ángulo para pegarte ni con las escopetas ni con nada designful con la prola 66 78 wow que bestia 72 102 135 pa lobby muchacho pa lobby y aparte dando indicaciones no jueguen aquí jueguen aquí jueguen aquí muerto turns 84 a the people 30 más al caustic y let's go si que que bestialidad oye si estoy bien morenito eso de estar en la playita estuvo gucci ok van a padear van a padear van a padear uuuh tap strafing flanker chauqueo está muertísimo está muertísimo pero sacaron top 2 con ese tap strafing eh o sea si analizamos esa jugada bros por eso es el movimiento super importante o sea o sea aquí si no sabes hacer tap strafing te lleva el diablo wey si no sabes hacer tap strafing te lleva el diablo que buena jugada se aventaron los liquid con el brelalú ok va la siguiente otra jugada de el brelalú mediando top adiós givey el que sigue uy yo creo que tienen tienen todas tienen todas las de wow no que jugada se aventó aquí el brelalú bros wow bros mató a los tres bros si uno de ellos hubiera tenido por ejemplo si nocturnal hubiera tenido hubiera tenido el self revive ganaban que bueno señores cierre final debajo focus in the madness ok dos abajo van a hacer el kidnapping van a kidnapear a alguien 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 uy no no van a kidnapear le bloquearon la puerta le bloquearon le bloquearon que jugada con el portal les bloqueo la subida a los que estaban abajo 2000 de IQ señores 2000 de IQ 2000 de IQ no que mala suerte bros que te pase eso en un torneo bros que te pase eso en un torneo bros no eso no está bien hasta el minuto 6 con 34 6 con 40 terminan los mejores momentos del día 1 señores de Apex Legends este video les gustó señores podemos ver el segundo el segundo día el tercer día el cuarto día entonces si les gustó este video cuídense mucho los amo a todos recuerden seguirme por Twitch streams casi todos los días a partir de la 1 o 2 de la tarde en un ratito nos vemos por allá por Twitch vamos a lo mejor estar rankeando ya somos maestros o a lo mejor estamos haciendo un solo que yo a lo mejor jugando con ustedes párense por allá señores no les cuesta absolutamente nada les mando un besito a todos gracias gracias por haber estado cuídense mucho señores y síganme en Instagram vayan a seguirme en Instagram no sean así nos vemos gracias por ver el video gracias por ver el video